Pudo subir a los cielos, y es que pudo subir a los cielos, un hombre que lo deseaba. Vino contando la vuelta, y al contemplar la vida humana, que somos un mar de fuego. Y eso, el mundo es eso, hay eso, montones de gente, de gente, y un mar de fuego. Hay gente, y cada persona brilla, y cada persona brilla, hay con luz propia entre otras estrellas. No hay, no hay dos fuegos iguales, ah, iguales. No hay dos fuegos iguales, ah, iguales. Y hay fuegos grandes, fuegos chicos, y fuegos de mis colores. Gente de fuego sereno, que ni se enteran del viento. Y hay gente de fuego loco, que llenan de chispa el aire. Y hay gente de fuego loco, que no alumna ni quemas. Y otros ardiendo en la vida, sin dar lociones, al parpadeo, y encendiendo, aquí se acerca, y encendiendo, y encendiendo, y encendiendo, y aquí se acerca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.